bienvenidos de nuevo a los coloquios de libertad constituyente televisión los coloquios que se organizan desde el movimiento de ciudad de ciudadanos hacia la república constitucional movimiento que fundó don antonio garcía trevijano y que tenemos el orgullo de mantener realizando este análisis más o menos de la cotidianeidad de la prensa de cuál es el enfoque de la actualidad coyuntural en este momento pero como decimos no por el hecho en sí de desmigajar todos los eventos que suceden de manera atropellada los periódicos sino por con la idea de darle una perspectiva un análisis crítico repúblico por así decirlo con esta perspectiva de análisis hacia la democracia formal que es lo que nosotros aplicamos como análisis y para ello tengo el orgullo como siempre y la satisfacción de compartir este espacio con don pedro manuel gonzález bienvenido pero manuel tal esta semana encantado de estar contigo otra semana más como siempre igualmente nos combinamos en este en este espacio yo de alguna manera presentando algunas noticias que pondremos en la descripción para que bueno posteriormente hagamos un pequeño a una aproximación y a ver a ver qué es lo que nos encontramos hoy tenemos el mundo y el país y tenemos hoy 26 de enero de 2022 una serie de noticias que que bueno en portadas que en casi toda la prensa nos hablan de ucrania de el posible conflicto 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 bueno conflicto hay hay ya desde luego pero no hasta ahora bélico activo con con bajas y cruento afortunadamente por lo menos hasta ahora nosotros desde luego no somos voy a poner esta premisa analistas internacionales no tenemos un conocimiento sobre lo que son todas las relaciones internacionales y que a lo mejor otra persona que estaba más ducha que que es diplomática y demás sí pero la perspectiva que vamos a hacer de esta noticia es de la reacción de los actores que están ahora mismo gestionando la vida pública y en este caso en españa de el gobierno la oposición y demás y tenemos como primera noticia una noticia que se da de hecho los dos periódicos que es la de que dice casado llama a sánchez para trasladarle apoyo sobre ucrania y pide unidad dentro del gobierno eso dice el mundo también podríamos destacar ahora la noticia del país como contrapunto que es la misma dice el país sobre esto casado toma la iniciativa y llama a sánchez para transmitirle su apoyo en la crisis de ucrania bien empezamos por la del mundo aquí ha habido un conflicto entre parece ser la oposición y el gobierno esto es un teatro que se organizan entre ellos y entonces ha habido un momento en el que casado le ha recriminado que no le llamaban dice el subtítulo de la noticia en el mundo tras ocho meses sin hablar de nada y visto que no le iba a telefonear el líder del pp toma la iniciativa para abordar la crisis con rusia y leo el primer párrafo porque es hasta divertido visto que el teléfono no sonaba y que no iba a sonar pablo casado ha dado el paso y ha llamado este miércoles al presidente del gobierno pedro sánchez para abordar la crisis en ucrania ante la amenaza de una invasión rusa el líder de la oposición le ha ratificado el apoyo del pp en este asunto que ya verbalizó el pasado jueves y le ha pedido que comparezca en el congreso en pedro este de esta desavenencia está este juego de pimpinela que se trae el gobierno y el primer partido de la oposición que comentario en principio te te sugiere pues en primer lugar que lo has interpretado muy bien y es todo pues parece una pelea que leía de novios o que yo no te llamo tú no me llamas es bastante ridículo y sobre todo bueno tratándose de una cuestión de política internacional todavía es más ridículo aún y si encima estamos hablando de una cuestión prevélica como la que estás diciendo tú en la que dos potencias se están enfrentando en el terreno de juego internacional como son los eeuu la otan y rusia por otro lado pues todavía más ridículo aún que casado llame o descuelve el teléfono para llamar a este señor al presidente del gobierno español el que le llame a casado cuando además es que son un cero a la izquierda en el panorama internacional actualmente porque españa es que no pinta nada no pinta nada absolutamente nada españa estará como se va se verá al primer tiempo de saludo de lo que diga en el bloque que se encuentra incluido que es el bloque de la otan actualmente sin entrar a valorar como dices tú porque no somos analistas internacionales la cuestión pero lo que está claro es que tanto en esa noticia que hablas hablan ellos dos de fijar una postura de apoyo sobre ucrania pero pero es que a rusia realmente mano tú piensas que le importa un pimiento lo que piense españa sobre sobre esa situación o incluso a los propios eeuu cuando en otra noticia también que me pasabas tú antes del mundo dice que la clase blanca cita de forma reservada a la número dos de exteriores para compartir información sobre ucrania o sea esto es una cosa que dice el mundo para no decir que españa le cuenta lo que le parece cuando le parece y aquí le parece como un subalterno y además a nivel de segundo grado porque es absolutamente finales si tanto es así incluso a nivel interno incluso a nivel de la unión europea nos podemos hacer la ficción de que la unión europea tiene algo que decir o algo algo que ser y que se intenta garantizar la unidad de la unión europea en una postura común pero que no se entiende lo que son las relaciones internacionales todo lo enseñó don antonio son dos cuestiones esenciales la fuerza y el interés la fuerza y el interés son las que rigen las relaciones internacionales ni españa ni la unión europea tienen tienen interés pero no tienen fuerza que lo más importante que es la unión europea a nivel militar la que es la unión europea si la otan la nada el cero absoluto eso del euro ejército una filfa que efectivamente carece de cualquier virtualidad y bueno aguanta sobre el papel lo que puede aguantar el casado descuelga el teléfono para decirle a sánchez que le da su apoyo sobre ucrania además de manifestar un digamos teatrillo como has dicho tú del poder o del juego de poder a nivel interno es es tan idiota tan insulso tan inane y tampoco útil para nada como el hecho de que fuera al revés que le llamaron o le dejara de llamar pedro sánchez a casa esto es lo que yo pienso así es que claro es que la noticia la noticia efectivamente que tú ha también comentado sobre la que la casa blanca cita de forma reservada a la número 2 o sea es como que además he leído algún titular en secreto o sea es una cosa que realmente es como exactamente es ridículo en realidad todo ese todos esos gestos de diplomáticos de aminorar lo que es la reunión una reunión que efectivamente no tiene relevancia desde un punto de vista de la toma de decisiones por parte del gobierno español sino que a lo que reduce ese tipo de gestos vamos gestos de cara a la galería porque después evidentemente en la reunión ha habido una directrice que le habrá dado este este señor a ángeles moreno bau que la parece ser que es la número 2 del ministerio de asuntos exteriores lo que le ha dado son instrucciones a su perro fiel que es lo que tiene que hacer o sea realmente no es más que dígame usted jefe que es lo que tengo que hacer o sea en españa no tomamos ninguna decisión no tomamos ningún tipo de no tenemos relevancia desde el punto de vista internacional y a la vista está de los acontecimientos por ejemplo en reuniones con diferentes jefes de estado en las que uno de los principales potencias de las principales potencias que eeuu junto con rusia y china que ha reunido a su equipo de la otan para tomar algún tipo de decisión a sánchez ni le ha llamado o sea es es una cuestión que ya que efectivamente es de dar instrucciones a mí lo que pasa es que me hace gracia el comportamiento interno para la venta interna dentro de nuestro de nuestra querida españa cómo se intenta vender a los ciudadanos a los pagadores de impuestos porque ciudadanos todavía yo no sé si somos que aquí hay como una actividad no ya no por las fotos las fotos horrorosas esas que seguro que tú has visto pedro de pedro sánchez aguantándose el teléfono con la izquierda con la derecha escribiendo con la derecha con la izquierda una serie de fotos y de despliegue cinematográfico prácticamente de que algo se está haciendo sino con por ejemplo con esta y este tipo de de peleías públicas entre la oposición y vamos a ver si llega el delegado de la primera potencia a decirle al subalterno a españa que lo que tiene que usted que hacer lo hace y pedro casado pablo casado no tiene nada que decir que o sea que para qué tiene que llamar a pablo casado qué pinta pablo casado en todo esto nada nada que hay una cosa que me llama la atención de que hasta los del mundo se lo creen porque la noticia de la versión digital de la que hemos visto pone podcast o sea abre para los lectores sin ucrania desde españa cuál está siendo realmente nuestro papel para determinar el desarrollo de los acontecimientos en la crisis de ucrania es algo pero esto quién se lo cree a qué juega la prensa española en este sentido o sea yo creo que el peligro que tiene esto es que de verdad se lo crea alguien quien lo está leyendo y nos pensemos que además cuando tenemos un problema como el que tenemos con nuestros vecinos del sur y cuando es ahí donde precisamente la hay el pacto de reserva en la otan respecto a la intervención al respeto nada quiere decir es todo ridículo y falso otra vez más es todo falso viviendo también una imagen falsa como si todavía existiera la guerra fría como si rusia siguiera siendo la urs es algo totalmente que está fuera del hogar y no tiene ningún sentido un despropósito se mire por donde se mire la a ver la noticia que que va citando los textos los textuales del albares del ministro de asuntos exteriores es para mí es alucinante por nada más que por los textuales que destaca al mundo hay un momento en el que dice dice las perspectivas que se barajan aseguran aseguran son de cito cita textualmente dos o tres semanas de paz y luego ya veremos eso es actual del ministro y otra otra dice el jefe de la diplomacia increíble este es el análisis nosotros sí perdón es que es estupendo es que de verdad lo que le digas estupendo y luego ya veremos y luego ya veremos esto es textual del ministro de asuntos exteriores que también abogó según dice el mundo por defender la identidad la integridad territorial y la independencia de ucrania frente a rusia pero tú qué vas a hacer alma de cántaro es impresionante la soberbia que se tiene no y por último otra cosa que me parece maravillosa dice y advirtió de que si moscú no acepta la vía de diálogo y la distensión y persiste en sus ataques a la soberanía de kiev los aliados responderán con un cita textualmente paquete de medidas más masivo contundente y creíble o sea ya está creyendo lo de creíble es como contumaz como diciendo si estás teniendo que decir que es creíble es que no es creíble y aparte tú estás hablando como como se habla en españa sobre muchos asuntos no yo hablo en nombre de yo voy a tomar decisiones yo voy a hacer o yo hablo pero vamos a ver tú quién eres usted y de dónde ha salido porque usted no tiene ningún tipo de capacidad para hablar en nombre de nadie ni va a tomar ninguna decisión entonces como un teatro como vestirse con unos ropajes de cosas que no que tú no vas a tomar ninguna decisión y sin embargo pues aquí todo el mundo está como de analista internacional no es es curioso el el despliegue este y bueno eso en cuanto en cuanto a ucrania desde luego ya digo que no vamos a hacer un análisis mucho más intenso que yo creo que esto este esta pequeña aproximación a lo que son las peleías o el aparente el aprovechar este conflicto internacional para después hacer una representación de cara a la galería para que la gente crea que se están tomando decisiones el teléfono a la mano izquierda al oído al derecho al oído izquierdo y que parezca que se está haciendo algo pero no se hace nada sino simplemente recibir las órdenes de lo que a ver qué es lo que hace eeuu y rusia que en este en este caso no nos vamos a meter a analizar porque la verdad es que no no podemos profundizar demasiado no bien con continuamos con el siguiente bloque que es la noticia que sobre el fiscal jefe del tribunal constitucional y aquí quiero compartir el texto de la noticia y sobre todo tu análisis pedro porque yo creo que puede aportar mucha luz ante la maraña de palabras de palabras que se habla del tribunal constitucional se habla de la independencia de los poderes judiciales pero este que en este caso pedro crespo en el titular de la noticia que es una entrevista dice el sistema de nombramiento no cuenta con una regulación sólida y comienza la entrevista que le hace ángela martí alay a este pedro crespo ya digo fiscal jefe del tribunal constitucional dice ya ángela martí alay conoce las entrañas de la fiscalía la perfección y defiende con ahínco cada una de las reformas que se deben realizar para mejorar la institución en conversación con el mundo el fiscal de sala pedro crespo aboga por modernizar el ministerio público y dejar la instrucción penal en manos de los fiscales denuncia que el sistema de nombramientos de la fiscalía no cuenta con mecanismos de regulación lo suficientemente sólidos y afirma que ser fiscal general no puede ser utilizado como un trampolín de ascenso te voy a hacer la primera pregunta y la respuesta y ya tú me comenta dice usted ha sido uno de los miembros de la comisión de expertos del ministerio de justicia que participó en la elaboración del anteproyecto de la ley de enjuiciamiento criminal para para que la instrucción penal se deje en manos de los fiscales que beneficio presenta ese cambio de modelo penal y responde el primer beneficiado el primer el primer beneficio es modernizar el sistema penal español y homologarlo con el de todos los países desarrollados del mundo eso sólo por la cooperación judicial internacional ya es un beneficio bastante amplio es evidente que el proceso penal español necesita una reforma en eso todo el mundo está de acuerdo y casi todo el mundo entiende que el sentido de esa reforma sólo puede ser uno ir hacia un modelo acusatorio de definición más clara del cual es el papel del juez y por tanto del fiscal espero que antes o después haya condiciones políticas para que se pueda dar el paso adelante que te sugiere este este primer acercamiento a la entrevista a pedro no extraña nada que este señor haya sido elegido fiscal jefe del tribunal constitucional es lo primero que puedo decir cómo me va a extrañar si todo va en pro de las reformas en el sentido contrario donde debiera ir la independencia judicial o para conseguir la independencia judicial de señores fiscal jefe del tribunal constitucional porque le han dado un premio es un premio y si no tienes más que ver ya sólo la portada dice hay situaciones que nos favorecen la imagen de la impercialidad lo de siempre es que lo que importa es la imagen parecer que la justicia es independiente que parezca lo que les preocupa que parezca que lo sea no que lo sea sino que parezca que lo sea sólo la imagen de lo que lo sea precisamente lo que él aboga es la estocada es algo gravísimo a la escasa independencia judicial que se encuentra donde en los eslabones más pequeños los estalones más pequeños de la vida judicial los jueces de instrucción que son los que se quiere cargar este señor los jueces de primera instancia en lo civil en los jueces de los juzgados de los contenidos administrativos ahí es donde está la independencia judicial porque son meros técnicos aplicadores del derecho y nadie duda de su independencia personal si el problema es la dependencia institucional a partir de que empiezan a subir la audiencia provincial al tribunal superior de justicia y que voy a decir ya audiencia nacional o tribunal supremo por supuesto de ahí es donde está la policización naturalmente que ellos quieren cambiar a los jueces de instrucción para que investiguen el procedimiento penal por por fiscales porque porque mientras que esa escasa independencia existe en esas bases de los juzgados de instrucción penales en la en el ministerio público en la fiscalía es una estructura jerárquica regida por los por el principio de obediencia y de subordinación aquí en un fiscal general del estado que es elegido por quién por el jefe del ejecutivo a dedo es decir vas a quitar a los jueces de instrucción que son que son mal llamado poder judicial por lo menos pertenecen al consejo o son administración de justicia para dárselo a unos funcionarios que dependen orgánicamente del presidente del gobierno no directamente sino de un fiscal general del estado que este sí lo dije él si lo dije él lo que tendrá es a nombrar a personas dóciles y que se plieguen a sus deseos es decir vamos a dejar la instrucción penal que es investigar es decidir quién decide qué causa se abren cuando se abren cómo se abren cómo se siguen la adopción de medidas cautelares o la promoción de las mismas la proposición de las mismas o medidas e incluso la proposición de medidas lesivas de derechos constitucionales como experto de la comunicación en la indiovalabilidad del domicilio a la iniciativa protagonista de un fiscal elegido o que se encuentra en esta dependencia jerárquica que ha ganado para ellos al último vestigio de la independencia personal que ya no institucional que no existe que son los jueces de instrucción eso es lo que va a ocurrir y eso es lo que este señor le parece también esto de modernizarlo hombre pues modernizarlo para homologarlo al resto de países del mundo si en eeuu la fiscalía instruye por ejemplo pero la fiscalía no es elegida de esta manera que resulta elegida aquí en españa la fiscalía si es independiente en su actuación no aquí que depende de la elección del presidente del gobierno allí la fiscalía como ministerio público y en un país de derecho con su etudinario es elegido por el cuerpo electoral eso no podría ser nunca en españa porque nosotros tenemos un sistema de fuentes totalmente diferente como es el derecho codificado además a la francesa derecho humano de origen humano pero todo es todo es un despropósito habla de que se ha focalizado el sistema en el nombramiento del fiscal general del estado como si fuera algo baladín pero si es que es la pieza de toque yo no tendría ningún problema en que los fiscales instruyeron las causas si los fiscales fueran independientes pero en una estructura jerárquica y de subordinación en cuya cúspida está ese fiscal general del estado de quién depende la fiscalía no hace mucho le preguntaba un periodista el propio pedro sánchez eso es lo que es realmente peligroso y preocupante esas instrucciones de arriba abajo en esa estructura de subordinación porque un juez aun siendo un juez de instrucción sólo es responsable ante su propia conciencia bueno los que están en audiencia provincial para arriba también depende de su nombramiento de los políticos desde luego en las comisiones de destino del consejo general del poder judicial que esté infectado por esto pero justo en distrucción que son como digo el último vestigio o bastión de la independencia olvídense nuestros oyentes de mercedes alaya olvídense nuestros nuestros oyentes del fiscal este que sacó el caso nos como que ahora no me acuerdo cómo se llama a lo mejor que se iba a jubilar y que llevó a el caso el caso nos adelante todo eso se acabó se acabó nunca más fuera va a desaparecer para siempre no va a quedar ni la excepcionalidad de la dignidad judicial personal de los jueces de instrucción nada cero van a ser fiscales funcionarios de de la fiscalía que está en cuya cúspide está ese fiscal general del estado y que está regido por los tipos de subordinación y de dependencia y de audiencia de vida eso es lo que va a ocurrir es que es que claro la personas los gobernados no se dan cuenta y creen que estas son cuestiones técnicas no son cuestiones esto es una cuestión que atañe directamente al ser mismo de la independencia judicial y en consecuencia la democracia porque si sabemos que los requisitos para que exista una democracia formal son la la separación de poderes y el principio representativo es indispensable también una independencia judicial sobre la que pivote en esos principios yo creo que no sé me da a mí la impresión de que en general en la población española ya hay una bastante desconfianza en las altas esferas de la de la judicatura realmente el común no conoce ni sabe muy bien cómo funciona esto lo único que puede percibir sobre todo alguno que haya tenido que acercarse a algún juzgado por algún caso diferente es que dependiendo del juez que te toque o en primera instancia pues más o menos irá la cosa por un lado o por otro porque ahí hay una independencia hasta cierto punto personal como tú decías de conciencia de esa primera instancia de ese de ese de ese juez pero según para que yo también me termine de enterar de la cuestión te pregunto lo que quieren ya incluso controlar ese tipo de hasta esa instancia quieren llegar a controlar en el tema penal en el asunto penal voy a ser muy rápido para explicar cómo va esto el sistema penal español recoge dos fases una fase que se llama de instrucción y una fase que se llama y otra segunda fase que se llama de enjuiciamiento en la primera fase de instrucción a día de hoy aún lo llevan lo que se llama los jueces de instrucción que se dedican a investigar es decir recoger todas las pruebas tomar las declaraciones y a la finalización de esa fase de instrucción después de investigar es un juez investigador no un juez que juzga sino un juez que investiga una vez que ha reunido todas las pruebas ha tomado todas las declaraciones debe tomar la decisión bueno además de tomar las decisiones oportunas para llegar al fondo de la cuestión y a las diligencias de investigación precisas ordenando prácticas de diligencia de investigación como toma de declaraciones intervenciones telefónicas entradas y registros en domicilios por ejemplo en el caso de las drogas las entregas controladas de cantidades de droga para llegar al final a un narcotraficante todo eso lo lleva un juez de instrucción y después de haber reunido todo ese acervo investigador tiene que tomar la decisión de si archiva ese procedimiento o decide que se continúa adelante y en el caso que decida que se continúa adelante porque aprece indicio de delito eso pasa a un segundo juez que es un juez de enjuiciamiento que es el que va a juzgar los hechos es el juicio propiamente dicho y se hace así esa separación para que el juez que juzga no esté contaminado por la investigación para garantizar su imparcialidad de acuerdo entonces qué ocurre y qué es lo que quiere este señor este señor fiscal del tribunal constitucional lo que propugna y están de acuerdo en ello partido popular y el PSOE porque recuerdo esto es una ideita que vino ya la primero que la que la introdujo fue el huir gallardón y si no salió después por distintos abaratales pero todos están de acuerdo porque todos los partidos lo que quieren es controlar la justicia y pensando que ya les llegará su turno no que sea independiente de que la manejen esto es un poquito que yo ya lo manejaré después pues esto es lo que quieren lo que quieren es hacer desaparecer a ese juez de instrucción y poner a la cabeza de instrucción un fiscal un fiscal un fiscal que como he dicho antes se rige por una estructura de dependencia de obediencia de vida y jerarquía un fiscal general del estado que es elegido a dedo por el presidente de hoy no de todas maneras recordando el caso para recordar la memoria el caso nos a jose castro que es el nombre del doctor pero lo sustituyeron por horraga que ahora era fiscal horraga la fiscal horraga era pedra hora que era el fiscal lo que pedía era como no la solución de todos los implicados porque no convenía y el juez resistió esos embates pues imagínate que no está jose castro hay y está solo fiscal horraga pues el caso nos no habría llegado a ningún sitio jamás y lo mismo con el tema de los seres de andalucía con mercedes salaña exactamente igual todo eso va a ser la va a ser la tranquilidad el duerme bien de los partidos políticos porque van a controlar la instrucción de las causas hasta dónde se sigue qué se sigue sobre qué materia se sigue en qué medios se emplean para seguir la investigación pero yo creo que en cualquier país esto es para echarse a la calle y para armar la gorda porque lo que es realmente sorprendente es que como jueces las asociaciones judiciales también esperan todos su repartito del poder se callan no dicen absolutamente nada y si se quejan se quejan con un poquito pero no vamos a hacer mucho ruido porque me estoy jugando la subida en el escalafón porque tiene pero no te iba a preguntar y los jueces independientes que no hay jueces que no quieran subir en el escalafón es decir porque tiró para adelante algo tan sencillo como que le quedaban me parece que dos meses para jubilarse o sea que dijo ya por lo que me queda adentro y ya está en siglos hay pero a ver la carrera judicial son unas suposiciones muy duras es una una profesión mal pagada con mucha responsabilidad y que consigue todo este politiqueo al cabo del tiempo aunque empiecen a los que empiezan con mucho ímpetu pues o una de dos o quedarse estancados en su en el escalafón en su jugado de primera instancia de instrucción si quieren subir para arriba tienen que plegarse necesariamente pues a lo que es el asociación asociación judicial no son sino para sindicatos judiciales y el politiqueo que existe y si no entras en ese juego pues no vas a subir no vas a subir en el escalafón no vas a subir a la audiencia no vas a subir a un órgano especializado no vas a subir a un tribunal superior de justicia fíjate ahora lo que ha pasado en la sala tercera del tribunal supremo cuando se ha negado la legitimación la del contencioso administrativo la legitimación para recursos a partidos políticos y asociaciones y personas individuales para recurrir el indulto de los encarcelados por el proceso de incisionista catalán será dicho por el ponente el que ha promovido y el redactor de ese auto que todavía no se ha dado a conocer pero que ya se ha adelantado que le niega la legitimación activa para hacerlo es decir niega interés directo para hacerlo pues este señor se jubila ahora y se está postulando para ser magistrado del tribunal constitucional claro le está haciendo un favor al gobierno para que se le postule y se encuentre su sitio en el tribunal constitucional y todo esto funciona así como te estoy diciendo en tanto que en la justicia no sea independiente y si consigue esa independencia institucional toda reforma va a ser siempre una vuelta de tuerca para un sometimiento más de la justicia al poder político y esto es buena muestra de ello y la reforma de la ley de ejecutamiento criminal la entrega de la instrucción penal a los fiscales es el fin de la independencia judicial pero de manera absoluta la puntilla siquiera la independencia personal de los jueces y magistrados que resistían como acción a los manejos políticos en esos modestos juzgados de instrucción que se encuentran por ahí en los cuales sólo se encontraban sometidos a su corte el último resquicio que quedaba de posible independencia dentro de este como 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 es que hay mucha gente que dice personal personal claro 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 no si es que de hecho vamos de realmente para atrás porque de lo que de la posible más o menos libertad que podía tener un juez si ahora mete la mano el ejecutivo hasta esa profundidad en la primera instancia entonces es que de verdad de verdad si se está aproximando esto a cada vez más a una verdadera en ese aspecto vamos es partido gracias porque no deja de ser estado de partidos lo que tenemos no pero pero realmente ese poder del ejecutivo en un momento determinado se puede convertir en una forma muy parecida a una dictadura no cuando el ejecutivo tiene esa esa capacidad de control hasta los últimos requisitos bueno yo efectivamente yo creo que en general la sociedad española no se da cuenta del importante que esto está pasando yo llevo diciéndolo desde que fue el proyecto de ley de ruiz gallardón lo llevo diciendo en mi libro de estado la justicia en estado de partidos ya lo digo y vemos anunciando del peligro de que esto se avanza es algo que nadie le da importancia es ahí algo recurrente de vez en cuando pues ya creo que en el plan de actuación normativo nacional que es un poco el creo que se llama así el digamos como elegirla el ejecutivo es un poco el avance de lo que pretende hacer el gobierno que no es legislativo ya no pone la clara donde estamos y el de clase de régimen en lo que estamos ya está para aprobar este año esta reforma de la ley de oficiamiento criminal ya van a intentar acabar con los jueces de destrucción hay que también decir a lo mejor un poco que el único sitio o sea antes ya hay hay una parte hay un orden jurisdiccional en el que sí que penal un suborden jurisdiccional penal que es el de los menores en el que los los fiscales se estaban instruyendo con un resultado resultado desastroso por otro lado por falta de medios y por otras circunstancias falta de coordinación falta de operatividad absoluta la jurisdicción de los menores pero claro ahí es que da igual porque se trata del enjuiciamiento penal de menores no tiene ningún interés ni trascendencia de orden político pero si lo tiene a saber cualquier delito así si si se va a investigar cómo se va a investigar y de qué manera se va a investigar y cuáles son las decisiones que se toman a la finalización de la investigación eso sí tiene trascendencia y eso es lo que va a ocurrir ahora y seguramente vaya a ocurrir este año y yo lo que espero y todavía no veo es una reacción decidida porque yo no confío en nada que tú dices habrá algún juez independiente sí sí claro que los hay pero precisamente como están en ese engranaje de la administración de justicia callan por miedo por no buscarse líos por lo que sea donde yo creo que hay que apelar y hay que es a la y está la esperanza pero es que lo veo exactamente igual soy pesimista es en las profesiones libres la abogacía procuradores estos son los que deberían levantarse inmediatamente contra todo esto ante estas barbaridades hasta esta barbaridad que viene ahora creo que ocurre que también los abogados incluso las profesiones liberales de la justicia como los procuradores y los abogados se encuentran subjugados bajo unas asociaciones de derecho público que son las corporaciones profesionales los colegios que no son asociaciones libres de abogados si no son corporaciones de derecho público que se reparten el dinero del turno de oficio que hay palos por entrar a ser decano de un colegio de abogados por controlar toda esa cantidad de dinero subvencionada eso es lo que ocurre son decisiones que tenían que ser de carácter voluntario y si la de ontología el acceso a la profesión debían ser regulados por los propios tribunales superiores de justicia en salas de gobierno específicas eso sí para que exista ese control que es necesario pero los colegios de abogados son auténticas quizás de control incluso contra la independencia personal de los profesionales independientes de la justicia que es donde yo creo que debería existir esa movilización pero soy muy pesimista pero si no se movilizan y nos movilizamos para un turno de oficio digno como se van a ni siquiera a levantar contra esto pues habrá tres o cuatro como yo o algún otro más que sí que levantemos la voz en este sentido esto debía ser un clamor en la profesión la profesión de la abogacía en la profesión judicial y él también en la profesión fiscal del fiscal que quiera ser digno igualmente y yo lo creo así pero vamos soy optimista de la voluntad pero pesimista de la razón que realmente bueno de todas maneras bueno yo siempre digo que sirvan estos coloquios que tenemos y estos que sirvan como constancia por lo menos que quede constancia si hay alguien que quede claro y esto se vea después cuando se pase lo que vaya a pasar efectivamente la voluntad política de que esto ocurra por ejemplo es clara hay ningún partido que esté en contra ninguno porque sobre todo y cuanto más partidos con aspiración a guardar menos se quejan porque lo que prefieren es lo que te he dicho antes esperar su turno pacientemente para mangonear en la justicia en vez de propongas independientes sabedores de que les llegará su turno en algún momento pues que quede constancia que quede constancia evidentemente el pesimismo de la razón nos llevaría evidentemente a la melancolía pero bueno vamos a ser optimistas de la voluntad y aquí aquí lo tenemos aquí lo manifestamos yo creo que es muy 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 fuerte muy tiene muchas consecuencias esto que tú nos has comentado y es uno de los pilares básicos de la independencia siempre se habla de independencia judicial aunque evidentemente la principal independencia que debería haber es entre el ejecutivo y el legislativo es que esto teníamos lo teníamos como último agarre muchos no decían que por lo menos un juez ahí que independiente que salen cosas es que como esto prospere no se va a ver nada no va a salir nada a ver nada no se va a ver nada los delitos de la clase porque es una carta de impunidad para los delitos de la clase política pero no sólo eso sino que además será un arma de la clase política para las luchas intestinas es decir contribuirá todavía más a la judicialización de la política porque cuando esté mandando uno investigará lo del otro y utilitará la fiscalía como la abogacía del estado como arma roja vija frente al contrario que aguantará estoicamente hasta que le lleguen su turno bueno a mí lo único que me queda que me queda como consuelo es que esto puede llegar al absoluto completo descrédito de todo el de todo el régimen porque claro todavía algo se veía así y la gente sabe y conoce y tiene información en diferentes puntos de la sociedad que están ocurriendo cosas algunas veces tenían vías de escape inclusive pero mira cómo se juzga al rey pero mira cómo se juzga a tal persona pero ahora es que como llegamos a este camino no sé por dónde va a reventar y de luego el descrédito y si encima ocurren las guerras estas que tú dices entre partidos ya va a ser el despiporre por así decirlo porque ya si realmente va a ser la guerra a navejaza entre ellos y puede como es mi mi aspiración o sea mi predicción por así decirlo que en un en un futuro no puedan mantener el consenso porque esto se mantiene por el consenso como tú dices aquí todo el mundo está esperando mangonear hasta que el mangoneo sea tan a cuchillazos dentro de la propia mafia que la mafia digamos pierda porque tiene un soplón dentro que no aguanta más porque en fin y el descrédito lleve a que evidentemente se produzca el gran cambio que por el que bueno proponamos desde el mcrc y los repúblicos y la gente que quiere una democracia en españa independientemente de su ideología de su forma de pensar en fin esto esto que dices es que siempre que siga como que sirva como semilla para que en un futuro veamos hoy esto se lleva diciendo desde hace mucho tiempo y además lo sabía y sabía y dónde estabais metiendo porque esto es esto es mucho de la reforma de la ley orgánica del año 85 de la ley orgánica del poder judicial que supuso un reparto inaceptable de cuotas de poder en la justicia por los partidos políticos y que al fin a cabo no era sino consecuencia del propio texto constitucional 78 esto es mucho más grave esto es realmente más grave porque lo que hace es acabar con la antes ya de la reforma del 85 ya sabíamos que no había independencia orgánica institucional de la justicia lo que hace es dar la otra vuelta de tuerca pero es que esto lo que acaba es con la independencia ya personal e incluso de los jueces y magistrados entonces ya es un ataque directo ya no a lo institucional sino a lo personal a la capacidad personal del juez y magistrado cargándote una función como una función instructora sustrayéndola desjudicializando la para pasarla a lo meramente funcionaria es lo que sí 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 en fin yo creo que mucha gente no calibrará la magnitud de tu de tus palabras creo que haya conciencia de la gravedad de esto y es pasmoso ver cómo estas cosas pasan por los medios de comunicación así de esta manera como esta amable entrevista masaje que me has que me has dado tuvo a leer hoy al fiscal jefe del tribunal constitucional que con este cierro si está en el tribunal constitucional no es por casualidad si está en un órgano político decisorio fuera de la jurisdicción como su tribunal constitucional para garantizar la supremacía del poder político sobre la independencia judicial si ha llegado ahí es por defender esta postura y otras similares pues advertido advertida queda la audiencia yo creo que hoy nos hemos extendido un poco más pero independientemente fíjate fíjate tú de temas que ocupan portadas como ucrania y peleillas entre entre oligarcas existe un una entrevista que aparentemente no tiene mayor relevancia que se hace como tú dices de una forma amable y que está planteando una estocada a la vida en general pública y que tiene que ver evidentemente con con temas judiciales españolas que es definitivo definitivo para la 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 absoluta falta de independencia de del poder judicial en hasta la primera hasta hasta la primera instancia o sea ya no hay ningún resquicio siquiera y no no veríamos absolutamente nada otra cosa es que que evidentemente yo no sé por dónde explotaría la sociedad porque realmente ya llegaríamos a un nivel de meter mano del ejecutivo en la vida de los ciudadanos que yo no sé por dónde puede salir esto que sigan apretando que sigan apretando que ya que bueno no sé tú tienes poca esperanza yo suele ser una persona sí o pesimista de la razón correcto pero pero soy bastante optimista de la voluntad que quieres que te diga sobre todo porque en fin al final algo se les escapa a pedro algo se les listo y cada vez son menos listo tienen más ambición de poder porque son muchos hay que repartir entre más pero yo no los veo tan listos como antes algo algo no sé por dónde saldrá la cosa pero bueno yo en ese aspecto sí soy optimista de que va a reventarles porque son bastante tontos tienen mucha ambición de poder son gente muy lista para manejar los controles del poder pero en fin yo no sé no sé por dónde por dónde saldrá en cualquier caso nada vamos a poner un punto final a esta conversación que ha sido para mí inesperadamente emocionante porque porque bueno la pasión que le pone a estos temas que controlas y que conoce y que tiene un criterio profundo a mí por lo menos desde luego yo creo que a la gente que está viendo está este coloquio esta conversación le va le va a llamar bastante la atención y le va a hacer pensar sobre esta entrevista que aparentemente es inofensiva y que no está bueno si está en la portada del mundo ojo está en la portada pero no va a ser objeto de tertulia ni va a desde luego a tener este análisis que están interesantemente interesantemente nos ha planteado pedro encantado como siempre de participar contigo en estas conversaciones en este coloquio y nada te dejo que despidas tuvo el mismo el programa y yo ya me callo y me despido hasta hasta la próxima vez que nos veamos un placer estar contigo y nada simplemente quedar para la próxima semana un placer estar contigo y nada